hola amigas y amigos bienvenidos a tus derechos humanos en cinco minutos del éxito de los procesos de diálogo en venezuela depende en buena medida que 2024 sea un año de cambio político democrático electoral en paz y con soberanía pero de cambio político y de ese cambio político depende en buena medida el resguardo y la promoción de los derechos humanos políticos y civiles por una parte asegurando el respeto pleno a las reglas esenciales de la democracia representativa por ejemplo la separación de estado y partido y que el chavismo madurismo acepte como algo normal la alternancia republicana dejar el gobierno manteniendo posiciones de poder en el estado en las instituciones del estado para volver después como el pt de lula en brasil como el frente amplio uruguayo que está en la oposición y que regresará al gobierno más temprano que tarde como el peronismo como la izquierda chilena y de derechos económicos y sociales para asegurar asegurar que entremos de lleno en una economía social de mercado que genere abundante riqueza para repartir la riqueza y no repartir la pobreza la escasez como se ha hecho en muchos años para además así abatir la inflación y recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios las prestaciones y las pensiones y las pensiones y con un vigoroso estado social de bienestar que democratice las riquezas y las oportunidades vía impuestos con educación salud y buenos servicios públicos servicios públicos para todos para liberar a los presos políticos respetar el derecho a la vida combatir la tortura y asegurar escrupulosamente el debido proceso para todo eso es el cambio político en 2024 y hay que asegurarlo vía diálogo y negociaciones como decimos para que eso ocurra se requiere diálogo y ya que el de Estados Unidos con el gobierno del presidente Maduro se está haciendo cara a cara y no a través del G4 como se estaba haciendo en México y ya que tenemos nuevos resultados electorales el 21 de noviembre no lo olvidemos el diálogo tiene que cambiar de formato como han propuesto voceros tanto del gobierno como de algunas de las oposiciones es decir debe ser un diálogo un diálogo con todos sin exclusiones lo primero es que otras fuerzas políticas deben incorporarse quizás representantes de los gobernadores y alcaldes y de los que llegaron de segundos en algunos de los estados más importantes y también last but not least como dicen los ingleses de último pero no lo menos importante trabajadores y empresarios simpatizantes del gobierno y simpatizantes de la oposición pues un tema en agenda debe ser un programa económico anti inflacionario consensuado para que la derrota de la inflación sea definitiva en nuestra sociedad y se pueda lograr lo que todos los países del mundo están logrando que es crecimiento económico creación de riqueza con baja inflación para que la calidad de vida de los ciudadanos pueda mejorar gracias al crecimiento económico relanzar el diálogo pues es asegurar que el 2024 no sea un desencanto para la clamorosa mayoría un nuevo desencanto para la clamorosa mayoría que quiere cambio y significa asegurar también que ese cambio no sea traumático en particular para quienes eventualmente dejen el gobierno he allí nuestros desafíos vamos a enfrentarlos podemos hacerlo si otros países lo hicieron por qué no nosotros los venezolanos podemos así que adelante con la mirada hacia el futuro a construir entre todos una nueva venezuela bueno amigas y amigos los espero ya la próxima semana en su espacio tus derechos humanos en cinco minutos vamos a ver